¡Oh, Señor! En busca de felicidad ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Mi esperanza es tu Señor ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Cuando el mundo se estremece ¡Oh, Señor! 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 Y ya doblamos a ti, y aunque brindas en el Señor, oh Señor, llego en ti. Y la esperanza de Jesús, Señor, llego en ti, 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 llego en ti. Y la esperanza de Jesús, Señor, llego en ti, 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 llego en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!